Fue el momento de la madrugada cuando lo llaman a su hijo que estaba pasando, que había pasado estos hechos con su hija de Jesús. Entonces en este momento no podemos aceptar, pero vemos que la realidad, no sé cómo lo recibió Seiza Jesús cuando su hijo lo llamó en madrugada para contarle que Janaina estaba, que había fallecido por la mano de su marido, que le había quitado la vida. Creemos que vamos a lograr y pedir a las autoridades competentes, las autoridades que sean justos en un proceso, porque no debemos dejarlo impugno en lo que ha pasado. Aparte ya han dejado tres niños huérfanos, ahora de madre, porque padre ya no lo vamos a contar más, ahora son los abuelos que van a estar en cargo de estos niños. Pero la justicia tiene que llegar. Pedimos que sea justa y necesaria por la pérdida de la hija de Jesús, de Seiza, que somos amigos de muchos años como familia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella? Bueno, como decía Jesús, ya siempre estaba en contacto con sus hermanos, con su papá, que Jesús, su madre. Entonces estamos creyendo que es injusto lo que hizo el caballero esto con una pobre mujer que de madrugada no tuvo cómo defenderse. Pero vamos a ver que la justicia se encargue de todo lo que le caiga, el peso de la ley y todo para determinar y verlo. Porque una persona ya no es bueno que si le den sentencia que esté en la cárcel de Villabú. Siempre hicimos una detención en Chonchocoro, en otro lado, para más de máxima seguridad, porque una persona peligrosa, viendo que no respetó ni a sus niños que estaban en la hora que le hacía a la mamá eso.